Un terremoto de 7,6 grados de magnitud, sacudió este domingo Papua Nueva Guinea, sin que se haya detectado, riesgo de tsunami. El sismo, se registró a las 9 y 46 local, 23.46 GMT, y su epicentro de localizó a 63 kilómetros, de la localidad montañosa de Kainantui a unos 400 kilómetros al noreste de la capital Port Moresby, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica de todo el mundo. El hipocentro del terremoto fue localizado a 61 kilómetros de profundidad. La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental, pertenece a Indonesia, se asienta sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados. ¡Gracias! ¡Gracias!